Te amo, te amo Espera, soy impaciente Más no me vengo porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando Tú eres mi bello, es un sueño y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo, yo solo te amo No te déjame, bócame, vete Átame, suéltame, quédate, olvídame Bótame, déjame, bócame, vete Átame, suéltame, quédate, olvídame Estás siempre contento Te amo, te amo, yo solo te amo Escucha, yo te amo, te amo Y al tiempo tú te estás burlando Y te amo, te amo Escucha, yo te llevo dentro Y al mismo tiempo ya la que te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Bótame, déjame, bótame, vete Átame, átame, suéltame, quédate, olvídame Bótame, déjame, bótame, vete Átame, suéltame, quédate, olvídame Siempre contento Nos te amo, yo solo te amo ¡Ey! ¡Yeehá! ¡Ah! ¡Venga, papi! 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 ¡Gracias Marvillis! ¡Gracias Marvillis!